Comentar que ya ha finalizado lo que es la propuesta, este documento inicial, que ahora tiene que seguir todos los trámites burocráticos y administrativos, pero que sin ningún lugar a dudas representa un hito, representa algo muy importante para lo que es el conjunto histórico de los barrios de Salas. En primer lugar, porque vamos a evitar que pase por la Comisión Provincial de Patrimonio cada una de las propuestas que vayan a hacer los habitantes de estos pueblos en cuanto a cualquier materia urbanística de sus viviendas, etc. En segundo lugar, porque será el Ayuntamiento de Ponferrada el que directamente, ya sin tener que pasar por Patrimonio, evite ese paso y pueda con este documento hacer o dar las respectivas licencias. En tercer lugar, porque como siempre hemos defendido, gracias a esta herramienta, vamos a poder acudir por fin a ayudas en rehabilitación de viviendas, de palacetes, de bodegas, etc. Como sabéis, no es lo mismo rehabilitar una casa en este conjunto histórico-artístico que, por ejemplo, un piso en una ciudad, por la obligación de los materiales, incluso por la propia construcción y, a veces, las dimensiones de los edificios. Pero es que, además, se garantiza con esto que pueda haber un uso para hospedajes en materia rural. Hasta ahora era imposible que las casas, en este caso, o las de nueva construcción, o las existentes pudieran tener este uso. También hay una ordenanza específica de bodegas. Se tiene en cuenta un vial de circunvalación que pueda ser legal. Además de todo ello, se recupera una almendra, en este caso urbana, dentro de salas. Una propuesta muy interesante. O la calle principal, que es la calle Constitución, en Villar, que se recupera como un bulevar, como una arboleda. En Lombillo, que está muy bien ordenado, según os comentan, hay dos viales que se proponen. La tramitación de un plan especial viene dada por el artículo 43 de la Ley 12.2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que obliga a todo conjunto histórico a redactar un plan especial. Como ha dicho Iván, en tanto en cuanto ese plan especial no esté aprobado, cualquier actuación sobre el ámbito del conjunto histórico obliga a pasar a la autorización de patrimonio con la ralentización de plazos que ello conlleva. De manera que la aprobación de este plan especial va a permitir al Ayuntamiento dar licencia directa de manera automática en todo el ámbito del conjunto histórico. Respecto a clasificación, como hemos dicho, respeta en principio el esquema de clases y categorías de suelo del plan general. Lo que hace es afinarlo y detallarlo para el caso concreto de los barrios de salas. El plan general tenía unas ordenanzas un poquito generalistas, puesto que el ámbito municipal alberga un montón de entidades locales menores. Entonces, el plan especial lo que hace es afinarlo a los casos concretos de los tres núcleos que hay en los barrios de salas. Por ejemplo, en la ordenanza de núcleo rural, el plan general de Ponferrada establecía como altura máxima baja más una o más bajo cubierta. Cuando en los barrios de salas sabemos que baja más dos, incluso más altura, con edificaciones tradicionales de valor y perfectamente interesantes y acordes con la tipología. Entonces, lo que hace el plan especial es contemplar esa realidad existente. A la vez, también el plan especial define varias condiciones de ordenación ex novo, que nos parecen interesantes a nivel de ordenanzas. En concreto, define una ordenanza nueva que hemos llamado de bodegas, puesto que uno de los temas que nos trasladó el ayuntamiento, que resultaba de su interés, era el de revitalizar el uso vinícola en estos núcleos y la actividad bodeguera. Un ejemplo muy representativo es la bodega del Cabildo, que podía cuadrar en esta ordenanza. Es una ordenanza que busca albergar edificaciones de carácter tradicional, pero que ahora mismo no tengan un enfoque residencial, sino que busquen un uso más de almacenaje productivo o de hostelería, como puede ser la bodega del Cabildo, como puede ser la hacienda también en salas, un lagar en lombillo y esperamos que se pueda ampliar con más ejemplos a lo largo del periodo de exposición pública de propietarios interesados. En salas de los barrios, el espacio libre representativo aquí es la plaza, evidentemente, y la travesía, conectadas por la calle de Nuestra Señora, la calle Costanilla, la calle San Juan, donde ya existen tramos con pavimentación especial. Lo que se busca es cerrar ese recorrido identificatorio con una pavimentación especial homogénea para todo ese ámbito alrededor de la Almendra Central y que integre también esta zona de entrada, del Mirador, Hermita, los restos de las antiguas cárceles, el parking. En el caso de Villar de los Barrios, tenemos dos ejes principales de la trama urbana que ya tienen en algunos de sus tramos una pavimentación especial muy cuidada. Se trata también de marcar ese recorrido identificatorio, terminando de rematar esa urbanización y, hilando con esto, terminar de revalorizar la vaguada, la reguera de la calle Constitución, este eje central, de manera que logremos alcanzar el interés y centralidad y potencial que tiene ese ámbito. Por último, Lombillo de los Barrios, quizás el núcleo más cuidado y más homogéneo a nivel de urbanización, sí que es verdad que por su carácter lineal tiene su principal carta de presentación esa travesía y sí que se detectan algunas visuales un poquito degradadas, de patios, de parcelas, que se intentan controlar desde la normativa urbanística del plan especial. Cotejando las pautas de ordenación, se ha presentado un documento para aprobación inicial. Estamos exactamente en este punto que veis, la solicitud de informes sectoriales, que tiene que ser de manera previa a la aprobación inicial en pleno. Estos informes ya se han solicitado y el siguiente hito sería la aprobación en pleno del documento que inicia el periodo de suspensión de licencias y obliga a la publicación correspondiente en boletines y prensa. Tras esto, se abriría un periodo de información pública de dos a tres meses, donde se presentarían todas las alegaciones. Durante este periodo de exposición pública, ya habrán pasado eso en torno a los tres meses, se habrán recibido también los informes sectoriales de este primer punto. Con lo cual, con todo eso, con las alegaciones y los informes sectoriales de las distintas administraciones, se realizará el documento, se harán las correcciones pertinentes y se presentará una nueva versión del documento que el Ayuntamiento de Ponferrada ya aprobará definitivamente. ¡Gracias!